Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video, el cual estoy bastante entusiasmado porque el día de hoy vamos a armar una computadora con nada más y nada menos que mis ahorros que tengo aquí en este botcito que dice por si las flies, o sea por si las moscas el cual ya junté mil seiscientos pesos mexicanos, o bueno lo vamos a redondear a unos ochenta dólares americanos lo cual va a ser algo muy difícil, porque es un presupuesto demasiado pequeño para comprarnos otros piezas y armar una computadora obviamente todas las piezas van a ser usadas, pero vamos a empezar mejor el día de hoy ya a conseguirlas, que eso va a estar bastante difícil Lo primerito que vamos a hacer es recordar todas las recomendaciones que yo les he hecho a todos ustedes acerca de comprar componentes usados, porque sabemos que esta es la parte más riesgosa pero que también nos divierte muchísimo, porque nosotros tenemos que averiguar, tenemos que hacer una lista ver las especificaciones e intentar hacer lo mejor con este presupuesto de ochenta dólares que tenemos el día de hoy entonces, recuerden, esto es un riesgo y como la vida es un riesgo, pues ni modo, hay que darle el día de hoy con estas piezas usadas y bueno, lo que vamos a utilizar nosotros para conseguir estas piezas ya tengo por acá, ahorita me puse a abrir completamente las tres páginas que vamos a utilizar y la primera es segunda mano, donde nosotros vamos a encontrar todas las cosas usadas que a la gente pues ya no les sirven y que a nosotros nos van a servir perfectamente para armar esta PC tenemos por acá Mercado Libre y tenemos el Marketplace de Facebook que únicamente me recomienda Carlos no sé por qué, pero bueno, lo que voy a hacer es empezar a capturar vamos a empezar a capturar, ok, listo tengo mi botesito de por si las flys poniéndolo por acá, que es el más importante recordar nuestro presupuesto y lo que también voy a utilizar lo que también voy a utilizar es un bloc de notas donde nosotros vamos a poner el presupuesto total y vamos a ir dividiendo entre el procesador y todas las cosas necesarias para armar la computadora completita, ok entonces ponemos por acá y ponemos el bloc de notas y vamos haciéndonos un espacio de trabajo afortunadamente tenemos tres monitores entonces vamos a ponerlo por acá no se crean, porque solamente estamos capturando uno de ellos entonces sí o sí tenemos que ponerlo por acá así, ahí está y vamos a empezar por el de segunda mano y primero que nada tengo que idear tengo que idear por cuál lado nos vamos a ir, ok si por AMD o por Intel ya nos fuimos con la de 100 dólares por el lado de Intel o ahora toca AMD, sí o sí ok, vamos a empezar a ver el vamos a empezar a ver el mercado y obviamente vamos a buscar en Jalisco que es de donde nosotros somos y vamos a buscar procesadores AMD en los cuales vamos a ver qué nos encuentra y dice que no encuentra nada porque escribí mal procesadores, ok procesadores AMD, listo, ahora sí ok, encontramos computadoras completas que obviamente no nos va a ajustar para nada encontramos un CEPROM por 100 pesos que bueno, también no nos va a servir mucho pero hay que ir ideando cada una de las cosas por lo tanto vamos a poner aquí presupuesto total vamos a ponerle 1600 pesos y vamos a poner por aquí procesador obviamente vamos a utilizar AMD y vamos a ir viendo qué encontramos ahora sí es una tarea en la cual obviamente debo de ponerme bastante las pilas debemos de hacerlo con calma debemos de buscar todas y cada una de las opciones que nosotros tenemos aquí en el mercado que obviamente no he encontrado nada pero vean nomás ya encontré un Playstation 4 ay caray, 5 mil pesos he encontrado muchas laptops oh, por aquí encontré un procesador varios, 100 pesos varios ok vamos a seguir buscando entonces ya ahora sí llegó el momento de la tarea ardua que se viene lo bueno todo capturado vamos a ponerlo en timelapse les voy a decir qué es lo que conseguí después de espero que sea rápido no como la otra vez fueron como 3 horas buscando entonces vamos a buscarle poniendo manos a la obra ¡Gracias! 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 como ustedes se acaban de dar cuenta pues ya tardamos algo de tiempo busque y busque y busque componentes y logré sacar un presupuesto que bueno, sí vamos a poner a capturar por acá para que de igual forma vayan viendo directamente y no tengan que acercarse a la cámara hacia este lado un presupuesto que es de $1,730 pesos ustedes me van a decir ¿qué pasa Proto? ¿qué pasa con ese presupuesto? $1,730 se debería de hacer de $1,600 pues ahora entra la bonita manera de regatear o bueno, la conocida manera de nosotros pues intentar dialogar el costo con el dueño de los componentes que tenemos por acá para nosotros sí o sí minimizar $130 pesos que es lo que nosotros tenemos de sobra unos $6 o $7 dólares americanos ok es lo que nosotros vamos a tener que bajar la plataforma la hice en esta ocasión con el procesador Athlon 2 el cual va a ser muy similar al Core 2 Duo que yo les mostré en la cotización pasada que nosotros hicimos con la PC de $100 dólares ok vamos a ver que tenemos una tarjeta madre AM3 que dice para reparar que no da video vamos a intentar ver si no da video únicamente por su puerto VGA y nosotros poner la tarjeta de video y que ya nos dé video ok que eso es la intención y que yo creo que por ese lado pues si está dañada la tarjeta madre con sus gráficos integrados pues podemos solucionarlo sin complicación alguna poniendo nuestra tarjeta de video y así nosotros nos vamos a ahorrar bastante y esta misma tarjeta madre tiene 2 GB así 2 GB de memoria RAM ya preinstalado entonces vamos a buscar otros 2 para tener 4 que ese fue nuestro mayor problema con la anterior PC de $100 dólares entonces eso tenemos un presupuesto ahora más recortado pero que encontramos algunas piezas que nos están haciendo más beneficio pero también tengo una GT 730 a comparación de la GTX 460 que llevaba la otra en este caso tiene un menor rendimiento la GT 730 pero ahorita estuve buscando un poquito y encontramos que están muy pero muy a la par en otras cosas entonces esperamos que una vez que ya esté todo podemos ponerlas a prueba y vamos a ver que tal que tal la comparativa de esas 2 tarjetas de video fuentes de poder pues bueno bien económicas de 450 watts la GT 730 no requiere alimentación extra es algo que me está ayudando muchísimo porque si no requeriríamos una nueva así una nueva tarjeta perdón una nueva fuente de poder o sea unas 2 fuentes de poder o una mejor fuente de poder entonces ahí se me complicaría un poquito pero en este caso que la 730 no requiere con esto la estamos armando bien un disco duro de 160 gigas que encontré que vendían varios uno de 160 vendía uno de 500 y vendían varios pero que el más barato era de 100 pesos entonces vamos bien y el gabinete de 150 pesos pero este yo sé que podemos bajarlo sí o sí a 100 pesos porque bueno pues los gabinetes se veían muy dañadón que no importa lo que requerimos es armar la PC completita entonces ya tenemos ya tenemos aquí el presupuesto que nosotros tenemos que regatear que nosotros tenemos que ir a comprar en este instante pero que obviamente nosotros vamos a dividirlo en dos secciones estos videos porque pues tenemos que hacerlos bien y cada uno de ellos tenemos que mostrar todo lo que estamos haciendo ok que ahorita pues ya vieron todo lo de como nosotros escogimos como vimos la plataforma como conseguimos rápidamente todo esto pero también lo que quiero hacer es tomar un poquito más de tiempo para decidir perfectamente tus componentes y ver si sale alguna nueva oferta así entonces ya tengo mi base tengo que partir de aquí tengo que bajarle obviamente a los componentes y de ahí nosotros pues vamos a avanzar a hacer la compra sí la compra en el segundo episodio de nuestro armando la computadora por 80 dólares o bueno intentándola armar porque eso se pone muy complicado ¿verdad? entonces vamos a hacer esto vamos a continuar vamos a seguir buscando voy a darle todavía más tiempo de lo que ya le dimos por aquí que fue un muy buen rato lo que estuvimos dándole entonces pues esperemos únicamente que si salga algún otro componente mejor como otra tarjeta de video un poco más poderosa y que nos bajen los costos presten mucha atención gente que vamos a empezar a dialogar con la gente de estos componentes a ver si nos bajan el precio lo que vamos a empezar a hacer es marcarle a la gente que pues tiene los componentes más importantes para nuestro ensamblaje economiquisisísimo si se extrae esa palabra economiquisisísimo bueno primero vamos a hablarle aquí a nuestro amigo Miguel que ya tenemos por acá el teléfono ya lo puse ya lo oculté para que no le vayan a hablar ustedes y me vayan a ganar la tarjeta de video entonces vamos a marcarle y vamos a ver si todavía la tiene disponible y vamos a ver si puede dejarnos un poquito mejor costo entonces que tal buenas tardes con Miguel oye vi una tarjeta de video una sota gt730 que estás anunciando aquí en segunda mano para ver si todavía la tienes disponible me queda nada más la que viene en caja mi amigo la que viene en caja y tiene alguna diferencia esa lo que pasa que la que viene en caja trae accesorios viene con su driver con sus laminitas de low profile para los gabinetes sling viene enseñada viene nueva pues y eso vale 890 y hay otra que estaba anunciada ahí que estaba en 690 pero era la pura tarjeta en una bolsita ah ya si es que justo buscaba esa porque hay cuenta que traigo un proyectito y tengo así como bien ajustado lo que lo que tengo y así esa de 690 era así como lo máximo bueno déjame ver porque no te van a entregar una déjame ver y ya te aviso al ratillo ¿cuál es tu nombre? Raúl ok no ocupas nada más una ¿verdad? si si solamente una así de ese estilo como la gt730 o si es de pasada generación que sea gtx así que tenga como un rendimiento como mejorcito pues de lo normal te aviso como a las 4 si me pueden comprar me van a entregar otras 5 ah muy bien déjame ver porque como no tiene el dinero pues el dato me va a decir si me las he entregado o no pues déjame ver como a las 4 y ya te aviso si te puedo ver más tarde para ver si te la puedo entregar perfecto entonces ahí estoy a la espera de tu llamada pues bueno vamos colgando con este señor que vendía estas tarjetas de video me dice que ya no tiene esa en específico pero que tiene otras que les van a llegar ojalá tenga unas más económicas porque me dijo van a llegar más más tarjetas de video unas 5 y como le dije que la de 800 se me hizo muy cara entonces ojalá ahorita ahorita nos conteste para eso entonces vamos a buscar el teléfono de alguien más miren estoy mandando mensaje por acá y me dicen que todavía sea disponible voy a hacer una plática rápida que ustedes pueden ver por aquí vamos a preguntarle porque el programa está conectado sigue está disponible si le pongo déjale digo rápidamente vamos a a lo directo si le pongo una tarjeta de video crees que funcione la computadora con esa tarjeta madre amigo hay que ponerle el amigo para que entremos en confianza y obviamente nos deje más barato bueno no se crea más barato ya no nos lo puede dejar vamos a ver ahorita que nos contesta por mientras de que nos contestaba nuestro amigo de la tarjeta madre pues le mandé un mensaje al del procesador y no me ha contestado pero la tarjeta madre si contestó dice que no tiene la menor idea que no lo ha probado con nada más porque muchas veces únicamente que se dañan los gráficos integrados y únicamente se daña esa parte pero en la en la mayoría de los casos también puede ser que no funcione en general la tarjeta madre ni poniéndole una tarjeta de video creo que ese si va a ser un riesgo que tenemos que correr con esta tarjeta madre entonces ahorita lo que voy a hacer ya ponerme de acuerdo con él para ir con las piezas porque bueno lo que si es que también tengo que llevarme un procesador para pruebas y otras cosas que por ahí nosotros teníamos un Phenom si no mal recuerdo que es AM3 que podemos conectar ahí sin problema para poder probarla entonces creo que vamos a tener que ahorita mejor ponerme de acuerdo con él déjenme les digo que muy bien por donde entrega para poder probarla así que pues listo ahorita a ver que nos contesta y vamos a empezar a ir por todas las cosas en el cual obviamente les voy a mostrar en el otro video que ahorita tengo que pues seguir llamando y creo que me di cuenta que esta es la misma persona de la anterior por lo tanto vamos a ir ahorita y vamos a seguir preguntando por las demás piezas por acá así que bueno vamos a ver vamos a ver ahorita gente que onda con las piezas que llegó el momento de ir por ellas que obviamente esto lo vamos a hacer en el siguiente video porque quiero probarlas bien quiero ir por ellas probarlas armar todo para mostrárselos a ustedes ok así que eso es todo de este episodio número uno que estoy muy entusiasmado por poder armar una computadora con 80 dólares y que espero que ustedes se entusiasmen junto conmigo ok así que espero que si ustedes son nuevos para acá se suscriben para que obviamente estén bien enterados del próximo del próximo video de la parte 2 y también estén muy bien enterados de todo lo que estamos subiendo aquí en el canal también les recomiendo que nos sigan en todas las redes sociales que por allá les comparto un montón de cosas también y en esta ocasión estuvo un servidor Proto con ustedes y él pues ya se va bye bye disculpa Proto por interrumpirte pero nuevamente el chico de los comerciales para recordarles que tenemos un anuncio de nuestro patrocinador URCDK esta página que vende software y videojuegos a un bajísimo costo para comprarlos únicamente tienes que hacer tu cuenta poner nuestro código de promoción y pagarlo mediante Paypal si es la que más yo les recomiendo para que ustedes estén 100% seguros de su compra una vez haciendo esto lo reciben directamente de su cuenta y listo ya tienen un producto muchísimo más bajo de su costo del mercado pero ahora sí sigamos con el video